En el marco del 34º Encuentro Inversarial del Norte, el reconocido economista Daniel Barco destacó tres tendencias significativas que están impactando la economía mundial, tanto para combatir la inflación, así como la creciente fragmentación del comercio mundial, debido a medidas proteccionistas. La evidencia nos dice que la evolución del PBI peruano está altamente correlacionada con el precio de las materias primas. El Perú es un importante país minero, es el segundo productor de cobre a nivel mundial, así que el movimiento, el cambio en el precio de las materias primas. Por otro lado, Juan Carlos García Vizcaíno, gerente general del Banbif, enfatizó en la importancia de la cultura empresarial, la innovación para impulsar la transformación interna de las compañías, resaltó el papel crucial del comercio internacional y la inversión extranjera en la reactivación económica, destacando su capacidad para introducir tecnología y mejores prácticas que impulsan el crecimiento. En Banbif nosotros tenemos una especialización en ese frente, y vemos todos los días como el comercio internacional, las exportaciones, pero también las importaciones son un montón fundamental. Y no solo es cuestión de dinero, algo que es importantísimo en términos de la inversión extranjera directa, es que nos trae también tecnología, nos trae mejores prácticas, nos abre al mundo y nos permite innovar. Ambos expertos subrayaron la necesidad de una estrecha coordinación entre la política monetaria y fiscal, para impulsar la reactivación económica, pero también enfatizaron la importancia de la colaboración entre diferentes entidades del sector público y los gremios empresariales, para lograr un crecimiento sostenible y equitativo. ¡Gracias!